Saludamos Venimos a gozar al Señor, vamos a lanzar al Señor ¡Vamos todos, vamos a lanzar! Para el grupo de danza, las hijas de Dios, Estrelita de Salem, Armadura de Dios Venimos a gozar al Señor, vamos a lanzar al Señor Venimos a gozar al Señor Venimos a gozar al Señor, vamos a lanzar al Señor Venimos a cantar al Señor, venimos a cantar al Señor ¡Vamos todos, vamos a cantar! Para vos, hermano, Prudencia Zacarilla, de Nuevo Churcal Y como olvidar al compañero de la música Para vos, Marco Pérez, con muchas bendiciones Y también para vos, cantan Silvio Gramajo y canta Manu A seguir cantando, con muchas bendiciones Venimos a cantar al Señor, venimos a cantar al Señor Venimos a cantar al Señor Venimos a cantar al Señor Vamos todos, vamos a cantar Venimos a cantar al Señor